acero y hormigón, un material compuesto. ¿Por qué lo usamos? Porque aprovechamos, digamos, cubrimos la falencia del hormigón en absorber esfuerzos de tracción y cubrimos esa falencia con la incorporación de acero. De esa manera nosotros confeccionamos, se llega a confeccionar lo que se conoce como el hormigón armado. El hormigón armado es un material compuesto en el cual se coloca armadura de acero en su interior para absorber los esfuerzos de tracción existente en una estructura. Cualquier elemento que ustedes guardan en una viga, una columna, una dosa, una fundación, etc., aparece en un esfuerzo de tracción. Una viga simplemente apoya, carga uniformemente distribuida en todo el tramo. Ustedes saben que la deformada de esa... de esa viga tiene una determinada curvatura. Pero esto, ustedes lo han visto en instabilidad, y cuando vean instabilidad 1, 2, van a ver que ese elemento se deforma. Con lo cual, la cara... Inge, disculpe, se escucha mal. La cara interior de esa viga se comprime, la cara interior se tracciona. Inge, se escucha mal. De hormigón, la parte que está traccionada es muy propensa a la pinturación, porque tiene baja... El hormigón tiene una baja resistencia en el orden, y el 10% de lo que absorbe la compresión es capaz de absorber la tracción. Entonces, si hablamos de un hormigón al 30, que precisa compresión de algo así, como 35, 30, 1, 1, pascal, a tracción resiste más o menos el 10%. El 17, un 10%. Y cuanto más resistente es el hormigón, ahí he visto, por ejemplo, al que está circulando... Inge, disculpe. No se escucha bien. No se escucha bien. No se escucha bien. Chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Mejor Inge. Sí, ahora se escucha mejor Inge. Bueno, había algún problemita ahí, aparentemente solucionado. Bueno, no sé qué habrán escuchado de esta pequeña introducción que voy a llevando. ¿Han alcanzado a escuchar algo o...? Estaba hablando sobre las propiedades del hormigón armado. Bueno, ahí está. Entonces, algo han captado. Yo les decía, digamos, el hormigón armado, ¿por qué lo armamos? ¿Al hormigón? ¿Por qué lo combinamos con acero? Porque hay solicitaciones que generan tracción en los elementos estructurales. Entonces, en esas zonas donde hay puertos de tracción, que el hormigón tiene una baja resistencia a la tracción, no es nula, pero es baja, entonces nosotros ahí vamos a colocar acero. En todos los sectores de nuestra estructura donde aparezca el esfuerzo de tracción, vamos a disponer de acero. Entonces, el hormigón va a absorber los esfuerzos de compresión perfectamente, y quien va a resistir los esfuerzos de tracción va a ser el acero, la presencia de acero en ese elemento estructural. La resistencia de la tracción que absorbe el hormigón es alrededor del 10% de lo que absorbe a compresión. Si ustedes tienen un H30, más o menos, la resistencia a tracción de ese H30 está entre los 2,5, 3,5 megapascales. Y cuanto más alta es la resistencia del hormigón, más baja es su resistencia a tracción. En hormigones de resistencia 60, 70, 80 megapascales, el hormigón es de mucha menor resistencia a la tracción, es un comportamiento mucho más frágil. Vamos a ver a qué nos referimos con el comportamiento frágil. Bueno, he visto ahí que están circulando una invitación para la semana que viene, para el día 30 de junio, la presentación hecha por Loma Negra de un hormigón H100 o 110, no recuerdo bien. Muy interesante, si pueden tener la posibilidad de participar, es muy interesante. Ese es un hormigón que han llevado a cabo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en un puente, en el último puente que hicieron, son unos elementos premoldeados, elaborados con hormigón H100. Realmente es de lo más resistente que se ha hecho en el país, así en estructuras de hormigón. En Buenos Aires han trabajado con hormigón H80, todos los edificios de Puerto Madero, estos edificios muy modernos que hicieron en la zona de Puerto Madero de Buenos Aires, del capital federal, están hechos con H80. Una cuestión, no por una cuestión resistente, simplemente porque, al ser un hormigón de mucha mayor resistencia que los hormigones tradicionales, permite disminuir sensiblemente las secciones de los elementos estructurales. Entonces, una columna de hormigón, que ustedes, cuando vean hormigón armado, lo van a entender, lo van a poder materializar, este concepto, pero una columna de hormigón, que ustedes, vamos a suponer, con H30, de 50 por 50, si yo utilizo hormigón H30, puedo disminuir la sección transversal de la columna. Esa disminución transversal, de la sección transversal, hace que tenga mayor espacio disponible. Entonces, en una zona muy cotizada, el espacio libre para, en un edificio, que vos en un nivel ganes 10, 20 metros cuadrados, por disminuir la sección transversal, es mucha plata lo que es. Es anecdótico lo que estoy diciendo, simplemente, pero es como para que vean cómo participa el material, en una parte económica, como este. Y en el caso este, de que ustedes pueden, si ustedes presencian la charla, que va a ser muy interesante, les digo, les anticipo, que es muy interesante, y va a ser linda, que puedan participar, porque ya van a tener, espero, y eso sería mi, mi anhelo, de que ustedes ya tengan, ciertos conceptos, ya incorporados, ¿sí? En el momento, en cuanto hablen de, las características de los hormonas, y le hable de consistencia, y le hable de relación, agua-cemento, y de trabajabilidad, etcétera, etcétera, ustedes por lo menos, ya estén ubicados, dentro de un marco, que les permite decir, bueno, sé más o menos, de qué está hablando. Eso sería, es muy interesante, de que logren. Inge, ¿a dónde, este, nos tenemos que dirigir, para inscribirnos? Mira, ya te comparto la, ya te comparto la, la invitación, es virtual. Sí, sí, yo, en la mayoría, que vienen saliendo, me he inscrito, he participado también, de una charla, este, de, este, bombeo de hormigón, no sé si usted la ha visto. Sí. Bueno, en esa charla también he participado. Muy bueno ha sido. Esa charla, muy buena, realmente, a mí me ha servido mucho, muchas cosas que yo tenía, medio, asimiladas, que las daba como, las pasaba por alto, me ha hecho volver para atrás, muchas, muchas cosas interesantísimas, valen la pena, las charlas, porque están hechas por gente, que están, muy, muy en el tema, están en la vanguardia, tienen, conocen de, de lo que están hablando. Realmente, esa charla de hormigón bombeo, le ha sido muy interesante, está disponible, en la web, si alguno la quiere ver ahora, les recomiendo, de vuelta, la ven ahora, y van a tener, ciertos conceptos, que ya hemos visto nosotros, y no les va a resultar, tan complicado, ¿no? La verdad que, esa charla de hormigón bombeo, le ha sido muy interesante, a mí me ha, me ha, me ha cambiado algunos paradigmas, que venía con respecto, a mí me bombombe, al rey, que uno no puede, positivo, ¿sí? Que uno vaya aprendiendo cada vez, cosas, vaya incorporando cosas nuevas, es realmente interesante. Bueno, ahí les compartí la invitación, para este H15, volvamos al tema acero, que es otro material de construcción, que ustedes también lo van a ver, en estructuras metálicas, ¿sí? No solamente en hormigón armado, cuando vean estructuras metálicas, también van a ver, ahí, el 100% del material constructivo, es acero, las propiedades que tiene el material acero, son las que nos permiten su uso en la construcción. Nosotros, para construir, tenemos hormigón, acero, madera, y dentro de la parte de madera, nuestro país, pasa un poco a segundo plano, en nuestro país, realmente se hacen cosas interesantísimas, cuando vean madera, la semana que viene, lo van a poder llevar al plano de su carrera. Lo mismo sucede con acero, bueno, la Torre Eiffel, que está hecha con acero, que es todo un monumento, que representa a todo un país, a toda una sociedad, está hecha con material acero, y un desarrollo de ingeniería impresionante, de la estatua de la libertad, está hecha con acero. Bueno, y puentes, para donde vean, grandes puentes, van a ver que hay puentes metálicos, puentes de hormigón, hormigón pretenezado, combinados, hormigón acero, entonces, el acero tiene, es también un centro, desde el punto de vista, de material constructivo, muy, muy discutido en nuestro país. Entonces, conocer las propiedades, de ese material, es lo que vamos a pretender, en esta clase. Entonces, yo ahora les voy a compartir, si me permiten, vamos a ver, vamos a charlar muy rápidamente, de vuelta, me choco con algunas, algunas dificultades, al momento de dar este tema, porque ustedes no han visto resistencia de materiales, todavía no han visto tensiones, deformaciones, entonces, cuesta un poco, cuesta un poco, poder plantear, el comportamiento del material, acero, en el cual las tensiones y deformaciones, son muy importantes, el conocimiento de las tensiones y deformaciones, son muy importantes, entonces, vamos a tratar de, de hacerlo, vamos a tratar de presentar el tema, partiendo, digamos, con la premisa, que ustedes no han cursado todavía, en la materia, no es que me estoy adelantando, simplemente, que son conceptos, que tendrían que tener asociados, ya visto, para que esto les resulte más, más llevadero, no es complicado, no es que estoy dando temas, fuera del, 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 del programa, de la asignatura, simplemente, estoy tratando de, de, que ustedes lo puedan ver, con la riqueza, que el tiempo, y si yo lo pongo a acero, y les digo, cómo se fabrica el acero, y cómo da, eso lo pueden ver, en cualquier, tratemos de entender, con la visión de ingeniería, y cómo se comporta, el material, ¿sí? Bueno, eso es lo que, por lo menos, pretende, bueno, veamos un poquito, materiales, vamos a ver, metales, vamos a ver, acero, ¿qué es el acero? Una combinación de hierro y carbono, ¿sí? Una combinación de hierro y carbono, por ahí, veía en el grupo, dije, vamos a ver, hierro, no, vamos a ver acero, un material distinto, a la, una combinación de hierro y carbono, bueno, mecánica de sólidos, ¿qué es la mecánica de sólidos? Así como ustedes van a cursar, mecánica de fluidos, que vemos el comportamiento, de fluidos, en este caso, de sólidos, el comportamiento, en términos de deformaciones, en términos de tensiones, de un material, un material determinado, para nosotros, son los sólidos, que involucra, la mecánica de sólidos, involucra a todos los materiales, ¿sí? Tanto fluidos, gases, como sólidos, propiamente, lo que pasa es que, conceptualmente, lo, lo interpretamos a un material, como un material cualquiera, independientemente, si es fluido, un gas, si es un sólido, propiamente, bueno, esa mecánica del sólido, estudia condiciones de equilibrio, equilibrio que tiene, nosotros, eso lo hemos visto en física, de primera clase de física, condiciones de equilibrio, que mantiene, cualquier cuerpo sólido, en, en nuestro, espacio tridimensional, hay un equilibrio, de fuerzas, externas, cuando yo aplico, una fuerza, hay una reacción, interna, que genera ese sólido, que mantiene, en equilibrio, cuando cualquier carga, aplicada sobre cualquier sólido, en su interior, se generan, reacciones internas, ¿cuáles son esas reacciones internas, que ustedes han visto, esas inestabilidad, si yo aplico la fuerza, sobre una viga, ¿cuáles son las tensiones, no las tensiones, las solicitaciones internas, que se generan, en una viga, simplemente apoyada, compresión y tracción, tracción, ¿cuáles son las, las solicitaciones internas, que ustedes han visto? Los momentos, momentos flector, corte y normal, exactamente, todas las solicitaciones, momento flector, momento torsor, corte, esfuerzo normal, son solicitaciones internas, que se generan en la viga, en ese elemento estructural, en respuesta, a la carga externa, que actúa, que están en equilibrio, obviamente, se mantiene, eso tiene que mantener, en equilibrio, lo más elemental de la física, entonces, las fuerzas externas, en equilibrio, con los esfuerzos internos, que se han generado, como respuesta, de esas fuerzas externas, se mantiene, el equilibrio de fuerzas, es una, una de las condiciones, que ustedes van a, van a utilizar, en el cálculo, cuando hagan dimensionado, cuando trabajen, con materiales, el equilibrio de fuerzas, siempre, el punto de partida, ahora bien, ustedes, en estabilidad 1, lo han considerado, a esos sólidos, ustedes ven la viga, digamos, aparece un momento flector, pero no se para, porque no es parte de la materia, pararse a ver, cómo se deforma ese elemento, ¿por qué? Porque ustedes consideran, hasta esa parte, de la ingeniería, o de su carrera, consideran, que el sólido, es indeformable, entonces, hay una carga, tanto, hay una reacción, hay un momento flector, un momento torsor, etcétera, pero no, no están, en su plano, analizar, qué pasa, con las deformaciones, intuitivamente, uno, si hay una viga, actúa una carga, hay deformaciones, pero, hasta ese, hasta ese momento, no lo ven en la materia, y no lo ven en la carga, de 5, no lo pasan a resistencia, materiales, es donde empieza, a intervenir, la deformación, entonces, en la parte estática, lo que ustedes ven, estática, que es, nada más y nada menos, que, que esta medida 1, consideran los sólidos, indeformables, entonces, si yo considero, que tengo, un sólido indeformable, tengo un diagrama, de cuerpo rígido, que es lo mismo, que ven en física, hay una carga, actuante, hay una reacción, ¿sí? Esa fuerza, esa fuerza, esa reacción, mantienen en equilibrio, el cuerpo, ni analizamos, qué es lo que pasaba, con ese cuerpo, en términos de deformación, cuando pasen, a estudiar resistencia, materiales, van a considerar, la deformabilidad, de los cuerpos, es decir, cuáles son las reacciones, que se desarrollan, para mantener, el equilibrio estático, y cómo responde, el cuerpo, un sólido, que puede ser, una viga, una columna, una presa de embalse, una viga de un puente, un durmiente, de un ferrocarril, cualquier estructura, parte de la estructura, frente a las solicitaciones externas, va a generar una reacción, para mantener ese equilibrio, y esa reacción, va a ser acompañada, de deformación, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes, plantean el estudio, de, 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 de sólidos, de su deformabilidad, hay dos maneras, hay dos caminos, digamos, para seguir, la analítica y la experimental, la analítica, la que ustedes van a ver, cuando estudien resistencia de materiales, estabilidad 2, ustedes van a ver, hay, que cumplen, leyes, físicas, que, que, que verifican, el equilibrio de fuerzas, a la parte, van a ver, todas teorías, de estructura, que, le permiten, vincular, relaciones, relacionar, y vincular, tensiones con deformaciones, ¿sí? Ese es el camino analítico, y, y, tienen todo lo que hemos pasado, y todo lo que tenemos que, que pasar, para entender, cómo, eh, trabaja la resistencia de materiales, y el otro camino, que también, se aborda, pero, bueno, ustedes en algún momento de la carrera lo van a hacer, es la parte experimental, es decir, si yo tengo una viga, con determinadas condiciones de borde, actúan a determinada fuerza externa, analíticamente, yo puedo determinar cómo se deforma la viga, y qué flecha voy a tener, qué, 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 qué deflexión voy a tener, etcétera, eso es un camino analítico, y el otro camino es experimentar, si yo agarro la viga, la materializo, materializo la carga, materializo las condiciones de borde, obviamente, de actuar la carga, puedo medir, esa deformación que tenga, el segmento estructural, hay dos caminos, los dos, eh, caminos confluyen, al mismo resultado, la parte analítica, y la parte experimental, bueno, hasta acá, tengo una pregunta, no, profe, aunque, se entiende, se entiende, se entiende, algo que voy comentando, no es simplemente, eh, como una pequeña introducción, que estamos planteando. Sí, eso sí se va entendiendo. Bueno, entonces, la condición de equilibrio, ¿cuál es esto? La fuerza, la suma de la fuerza de externa, se equilibren, se igualen, a los, a la suma de fuerzas internos, ¿sí? Este es un, acá yo tengo dibujado, un sólido cualquiera, en el espacio, de tres dimensiones, ¿sí? Este es un sólido, lo planteemos así, simplemente, como un sólido, con un material, característico, que tiene su propiedad, Actúan distintas fuerzas, ¿sí? Fuerzas externas, que son estas flechas verdes. Fuerzas, momentos, puede haber temperatura, eh, la solicitación puede ser una deformación impuesta, etc. Pero actúan fuerzas que son externas a ese sólido. Bueno, en ese, si yo ese sólido, imaginen ustedes, este sólido que tenemos acá, lo, lo parto, lo selecciono por un plano cualquiera, ¿sí? O este plano, acá, este plano horizontal, el plano X2, X3, yo parto por un plano, y analizo un elemento infinitesimal, ¿sí? Un elemento infinitesimal, y analizar un punto. Sobre ese punto, que yo analice, que acá lo estoy materializando, con este cuadrado azul, más oscuro, pero que eso es, ¿qué dimensiones tiene? Eso tiene dimensiones, perdón, dimensiones infinitesimales, ¿sí? Delta de X, delta de Y, o delta de X1, o delta de X2, son dimensiones infinitesimales. Sobre esas, ah, elementos infinitesimales, que uno está analizando, esta flecha negra, que está dibujada acá, es la reacción, que se genera, sobre esa porción, sobre ese elemento, de superficie infinitesimal. O sea, esta flecha negra, es la reacción, a las solicitaciones externas, de las fuerzas, en momentos externos. ¿Las rojas serían, las componentes, en qué? Bien, ahí voy, por eso lo planteo así, ¿por qué lo descono, por qué planteo el componente? Porque yo estoy analizando, en tres direcciones, particulares, X1, X2, X3. Entonces, esta respuesta, que es, la respuesta, la flecha negra, el vector negro, que es la respuesta, a las fuerzas externas, yo la puedo descomponer, en tres direcciones, en tres direcciones principales. ¿Sí? Y fíjense que sobre, yo al descomponer, esa reacción, en tres direcciones principales, tengo, sobre el elemento superficial, este azul, que yo he remarcado ahí, tengo una fuerza, que es normal, al plano, que es la fuerza, el sigma 1, 1, es normal al plano, y la fuerza, 1, 3, y 1, 2, que son tangenciales al plano, que estoy considerando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? yo la respuesta, la descomposición, en las tres direcciones, del sistema de referencia. Y esa descomposición, a dado lugar, que la fuerza que actuaba, la puede interpretar, como una superposición, de un esfuerzo normal, y un esfuerzo tangencial, al elemento que estoy considerando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, ¿sí? ¿Se entiende esto y se gana? ¡Chinche! ¡Chinche! No se lo escucha Inge, no se lo escucha Es más, no se lo escucha entrecortado como hace rato Porque hace rato se lo escuchaba pero muy entrecortado Bueno, bueno, mejor ahí entonces Les decía chicos Vamos a tratar de volver Les decía que esta fuerza Reacción a las fuerzas externas Yo la puedo descomponer Como notó ahí un compañero En tres vectores perpendiculares entre sí Sobre los ejes de referencia Que yo estoy analizando Y esos tres vectores que se generan Es uno normal a la superficie Que estoy analizando O sea, al elemento diferencial de área Este azul que yo tengo demarcado ahí Este vector 1,1 es normal A esa superficie Y este elemento 1,3 y 1,2 Son tangenciales Son contenidos en el mismo plano Que contiene la superficie Por eso se llama esfuerzo tangencial Si ustedes dividen esa fuerza normal Sigma 1,1 en el elemento diferencial de área Van a obtener una tensión normal Y si dividen el esfuerzo 1,3 o 1,2 En el área En el elemento diferencial de área Van a obtener una tensión tangencial ¿Sí? Que en realidad es lo que tenemos acá Un diferencial de tensión ¿Sí? Un diferencial de tensión ¿Por qué? Porque estoy tomando elementos infinitesimales ¿Sí? Si yo a ese diferencial de tensión Hago la integral del diferencial de tensión En todo el volumen En todo el volumen del sólido Voy a obtener la tensión resultante ¿Sí? O si lo analizo sobre la superficie Lo mismo En la integral de superficie De la tensión tangencial Me va a dar De los elementos diferenciales Me va a dar Una integral de la tensión Una tensión resultante ¿Sí? Pero de vuelta Pasamos a hablar en términos de tensiones No de fuerza Sino de tensiones ¿Sí? Acuérdense que La fuerza actuando Sobre el área en el que actúa Obtengo la tensión Normal O tensión tangencial Según sea el caso ¿Sí? Basta Bueno, es lo que decía La tensión normal Es el esfuerzo normal sobre el área Y la tensión tangencial Es el esfuerzo tangencial sobre el área ¿Por qué? Porque actúa normal a la superficie O tangencial a la superficie ¿Sí? Bueno, ¿Cómo pueden ser los esfuerzos? Nosotros podemos hablar de esfuerzo de tracción De compresión Cada esfuerzo va a generar Un tipo de deformación determinada ¿Sí? El esfuerzo de tracción Va a generar Un alargamiento longitudinal Y un acortamiento de la sección transversal Y un acortamiento de la sección transversal La compresión Ocurre lo contrario Hay un acortamiento Longitudinal Y una expansión transversal ¿Sí? Lo mismo pasa con la flexión Bueno Torsión Corte Son distintos tipos de solicitaciones Y cada solicitación Va a generar Un estado tensional Y un estado de deformaciones Determinado ¿Sí? Para cualquier análisis Que ustedes hagan Hay distintos tipos de carga Que pueden actuar Son distintas clasificaciones Que yo puedo tener De acuerdo al tiempo O la velocidad de aplicación De la carga Yo puedo tener cargas estáticas O cargas dinámicas Cargas estáticas Son aquellas que Su nombre lo indica Están estáticas En el cuerpo En el sólido Y su valor No depende del tiempo No depende del tiempo Yo actúo a la carga No importa si está En un tiempo determinado Y después la retiro a la carga Pero el valor de carga No depende del tiempo Es una carga estática Y una carga dinámica Yo puedo tener Dos tipos de cargas dinámicas Instantánea O de impacto Y las cargas de repetición Vamos a dar ejemplos De cada una de ellas Las cargas estáticas ¿Cuáles son? Un elemento Particular Que apoya Sobre una viga Determinada Es una carga estática ¿Sí? Una columna Tiene una carga estática Que es el peso De los elementos Estructurales Que recibe de arriba Una fundación Es toda la carga estática Que recibe Del edificio De la parte De todo Que está por arriba Del plano de fundación Es una carga estática Y las cargas dinámicas Que dijimos Pueden ser instantáneas O de impacto ¿Cuál puede ser? Una explosión Una carga instantánea O impacto ¿Qué puede ser? Una colisión Un choque Que un auto Que golpea Sobre la pila Sobre un puente Es una carga De impacto ¿Sí? Y las cargas De repetición Son aquellas Que actúan Alternativamente En el tiempo ¿Sí? Que pueden ser Cargas de vibración Por ejemplo Vibraciones de máquinas Fundaciones de máquinas Tienen cargas De repetición Son cargas Cargas que están En función del tiempo Pero que tienen Una determinada Secuencia de acción ¿Sí? Bueno De la misma forma Si yo tengo Distintos tipos de cargas Cuando vaya a analizar A realizar Algún tipo de ensayo Para caracterizar El comportamiento Del material Frente a esas cargas El ensayo Tiene que Tratar de Darle reproducibilidad A ese Tipo de carga Que yo estoy analizando De vuelta Vamos a tener Cargas estáticas Y los ensayos Se aplica la carga De forma lenta Y progresiva Un ensayo de compresión Es un ensayo estático Un ensayo de tracción Es un ensayo estático ¿Sí? Se aplica la carga De forma lenta Y progresiva Las cargas dinámicas Son fuerza en movimiento Ensayos de choque ¿Sí? Ensayos de fatiga Son de distintas Solicitaciones Que pueden actuar Sobre el material Entonces el ensayo Tiene que representar Esa solicitación La aplicación De la carga Genera Obviamente Un determinado Hasta llegar a la rotura O no Pero hay un determinado Cuadro de deformación Del material El material reacciona De dos maneras Deformándose Y resistiendo A esa solicitación ¿Cuándo va a dejar De resistir El material? Cuando no sea capaz De absorber El esfuerzo Y llegue al colapso ¿Sí? Y hasta dónde Se va a deformar Y se va a deformar Hasta que Lo permita Su Su Deformabilidad ¿Sí? Entonces ¿Cómo reacciona El material Frente a las solicitaciones? Es Deformándose Y ejerciendo Resistencia ¿Sí? Resistiendo la carga Bueno La deformación Es una combinación De cambio de forma Y cambio de volumen Cualquier deformación Que ustedes analicen Es una combinación De dos efectos Cambio de forma Y cambio de volumen Y además La deformación Puede Ser De 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 La deformación elástica es aquella que al retirar la perturbación, al retirar la fuerza que actúa, el material, el sólido, recupera su estado inicial. Ustedes tienen un elástico, lo estiran al elástico, cuando lo sueltan la carga, el elástico vuelve a su estado inicial. Eso es una carga elástica. En muchos materiales de construcción tienen comportamiento elástico hasta cierto rango y después tienen otro tipo de deformación que la deformación plástica. En algunos casos no tienen deformación plástica. El vidrio, por ejemplo, tiene una deformación elástica. Ustedes agarran un vidrio, lo pueden deformar. Usted actúa la carga y siempre y cuando no se rompa yo retiro la carga y el vidrio vuelve a su estado inicial. No queda deformado permanentemente. ¿Hasta qué punto lo voy a poder deformar el vidrio? Hasta que llegue a su máxima resistencia. En ese caso, el único tipo de deformación que admite el vidrio es una deformación elástica. Hay otros tipos de materiales que tienen comportamiento plástico, que se comportan de esta manera, que al retirar la perturbación queda con una deformación permanente e irrecuperable. Permanente e irrecuperable. Hay materiales que ustedes lo deforman y después de retirada la carga queda con una deformación permanente. No se recupera esa deformación. Posiblemente parte de la deformación nunca van a aparecer. Son muy raros materiales que se comportan de forma plástica, plástico puro. Siempre, o los materiales de construcción tienen, o casi todos los materiales tienen un comportamiento elástico, aunque sea muy chiquito, pero tienen un comportamiento elástico y después aparece, sobrevienen la deformación plástica. La diferencia entre una y otra es muy simple. Actúa una carga, se deforma. Retira la carga. Si el sólido recupera su forma y tamaño original, es una deformación elástica, su estado inicial. Si queda con una deformación remanente, permanente, irrecuperable, esa deformación que queda en el sólido es una deformación plástica. ¿Cómo se evalúa una deformación? ¿Cómo medir una deformación? Bueno, imaginen este elemento empotrado, que yo lo estiro. ¿Cuál es la longitud inicial del elemento? Es L0. Yo lo estiro, actúa una carga acá, la flecha roja, actúa una carga, se deforma un delta de L. Entonces, la longitud ahora de mi elemento es L. Pasó de ser L0 a L. ¿Cuál es la deformación específica? De vuelta, para no hablar en términos de valores de carga, hablábamos de tensiones. Para no hablar en términos de desplazamiento, nos pasamos a hablar de deformación específica. Si yo digo que una barra se deforma el 1%, no importa si se deforma un centímetro, dos centímetros o diez centímetros. Yo sé que se deforma el 1%, entonces porcentual. Al tener ese valor porcentual, puedo establecer después cuánto se deforma. Porque lo que se deforme una viga de acero, no importa si es de un metro, de dos metros, de cinco metros, la deformación porcentual va a ser la misma. Entonces, pasamos a hablar de deformación específica, que es lo que se alarga dividido en la longitud inicial. El delta de L dividido en el L inicial, L0. Y la deformación específica angular es cuando yo tengo esfuerzos tangenciales. Si yo tengo este elemento sobre una placa rígidamente empotrada, acá, actúa una fuerza tangencial, el delta de L está en la dirección, en el plano que contiene la fuerza. Entonces, la deformación específica angular en este caso es delta de L sobre L de vuelta, pero es una deformación angular. La resistencia, ¿sí? Hace referencia a la capacidad de oponerse al colapso o la fractura. Es cuánto aguanta el material, cuánto aguanta la estructura antes de romperse. Por supuesto que se deforma, por supuesto que acusa, digamos, una determinada deformación, y el material se puede llegar a deformar elástico o plásticamente, pero ¿hasta dónde resiste, hasta dónde aguanta el material en términos de fuerza? Hasta que llega al colapso. Hasta que llega al colapso. Entonces, la resistencia del material va a estar dada por la solicitación máxima, que es capaz de absorber, dividido en el área de la sección en la que actúa. Si es una carga normal, tangencial o lo que sea, esa resistencia del material en términos de tensiones es hasta agotar su capacidad máxima de resistir, de aguantar la carga que actúa sobre el material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ningúnica? No hay nadie, no hay nadie que viene a entrar, ¿no? Bueno. Esta pequeña introducción es para que podamos entender un poquito, o pretendo por lo menos que ustedes entiendan un poquito, cuando hablemos de tensiones y deformaciones en el acero en particular, que es el material que estamos a punto de... ¡Uy! ¡Ay! Me agarró un bote eso. A punto de estudiar. Bueno. Para estudiar acero, veamos, yo voy a ver... Ahora está el libro acá. Bueno. El acero es un material que tiene una gran... digamos, su gran uso en la construcción es como material constitutivo, ya hemos dicho, estructuras metálicas, o como material combinado al combinar con el hormigón, ¿sí? Pero se lo usa en la construcción mucho más de lo que uno... simplemente porque no lo ve, piensa que no se utiliza o se utiliza poco, pero está tan presente como lo está el hormigón. Bueno, cuando analizamos el esfuerzo de tracción, nosotros vamos a someter a una determinada probeta, a un esfuerzo de tracción, vamos a estirar la probeta, la vamos a someter a tracción. Ese esfuerzo de tracción va a generar, desde luego, un alargamiento longitudinal y un acortamiento en la dirección transversal. ¿Cuál va a ser la resistencia de ese material acero? Obviamente va a ser la carga última que resista, dividida en su sección transversal, eso nos va a dar una tensión. Esa tensión máxima, por así decirlo, que es la carga máxima dividida en la sección del elemento, si esa carga máxima, esa tensión máxima, yo la divido por un coeficiente de seguridad, lo que obtengo es una tensión admisible. Y eso, nosotros en ingeniería siempre vamos a trabajar de esa forma. Si yo digo que el material resiste hasta determinado valor de tensión, nunca voy a dimensionar pensando en que la estructura va a llegar a esos valores de tensión, porque cuando llegue a esos valores de tensión, voy a llegar al colapso, al menos al colapso de la sección que esté analizando. Entonces, como yo no quiero llegar al colapso, nunca mi intención es llegar al colapso de la sección, yo voy a dividir esa tensión máxima por un coeficiente de seguridad, que lo darán los reglamentos constructivos, lo darán las normas constructivas, yo voy a transformar en una tensión admisible, en un valor admisible. Yo sé que hasta ese valor es admisible, que el material resista ese valor de tensión, más allá de eso no, porque excedo los límites de seguridad preestablecidos por la normativa. Cuando yo someto a tracción, el acero en particular, el comportamiento que se obtiene es materializado en esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica que está acá, me puedo dibujar, esta gráfica que tenemos acá, es un ensayo de tracción de acero. Es la forma típica de caracterizar a los aceros, el ensayo a tracción. ¿Por qué? Porque me permite conocer las propiedades del material en toda su dimensión. Es el ensayo más completo que yo puedo hacerle a un acero para conocer sus propiedades. Lo voy a mencionar y después vamos a ver de qué se trata, pero voy a poder conocer cuál es el límite elástico, cuál es un módulo de elasticidad, cuál es la extricción del material, cuál es la ductilidad del material, cuál es la tensión de fluencia, cuál es la capacidad máxima. Bueno, son muchas las propiedades, el alargamiento porcentual de rotura, son muchas propiedades que yo puedo medir en un simple ensayo de tracción para caracterizar un acero. Y cuando yo grafico esta, cuando yo grafico tensión en el eje de las ordenadas y deformación en el eje de las abscisas, un diagrama tensión-deformación, en acero se obtiene este comportamiento, es típico este comportamiento. ¿Cómo se caracteriza? Por un comportamiento elástico lineal. ¿Qué significa elástico? Que si yo retiro la carga antes de llegar hasta este punto A, o hasta este punto B en realidad, antes de que yo llegue al punto B, si yo retiro la carga, el material recupera toda su deformación. Ese es un comportamiento elástico. ¿Y por qué lineal? Porque hay una relación lineal, hay una constante que relaciona la tensión con la deformación. Hasta el punto A, ese valor es un valor constante, esa proporción entre tensión y deformación es un valor constante. que está definido por, obviamente, la pendiente de la recta, y es lo que se conoce como el módulo de Yang. Ustedes han visto en física, cuando ustedes ven que la tensión es igual a E por épsilon, ¿qué era E? Este valor E, esta constante E, ¿qué es lo que era? ¿La elasticidad del material? El módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, es la relación entre la tensión y deformación, un valor constante, que lo conocen como módulo de elasticidad, módulo de Yang, etc. Bueno, en los aceros, se verifica un comportamiento elástico, lineal, elástico y lineal, hasta el punto A, que está acá marcado. Es decir, que en cualquier punto, en cualquier, si yo estoy cargando el material, yo voy cargando, 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 en cualquier punto, yo decido descargar, el material no acusa deformación, ¿sí? Con una deformación elástica. Y, además, hay proporción entre la tensión y la deformación. O sea, que en esta rama de la curva, desde el origen hasta el punto A, yo tengo un comportamiento elástico, lineal, que verifica la ley de Fuchs. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad? Es un valor característico del material. Para todos los aceros, para todos los aceros, el módulo de elasticidad, vale 200.000 megapascales. ¿Sí? 200.000 megapascales. Es una característica del material. Es una constante del material. No importa si son aceros con más o menos carbono, no importa si son aceros para hormigón armado, para hormigón pretensado, para alambre, para atar, para lo que sea. Mientras sea acero, el material es, tiene el mismo módulo de elasticidad, que son 200.000 megapascales. ¿Sí? Hasta el punto A, hasta el punto A, el comportamiento es, les decía, elástico lineal. Hay un comportamiento elástico, ya sabemos lo que significa, que si yo retiro la carga, el material recupera su forma inicial, y lineal, porque hay una relación constante entre tensión y deformación. Hasta el punto A, eso es elástico lineal. Hasta el punto B, que está muy cercanito, muy cercano ahí al punto A, hay un comportamiento elástico no lineal. ¿Sí? Hay un comportamiento elástico no lineal. Si uno pudiera hacer una ampliación, acá, poner una lupa gigante, en esta zona, uno va a ver que viene la recta, ¿sí? Hasta llega al punto A, y después, esa recta tiende a curvarse. ¿Sí? Esa recta se transforma en una curva. Que es muy pequeñita, imperceptible, esto es muy teórico, lo que estamos mencionando. Pero acá pasa del punto A, que es hasta donde tiene un comportamiento elástico lineal, al punto B, en el cual, que es el que está acá marcado, en el cual hay un comportamiento elástico no lineal. Esta rama es curva, esta parte que uno ve acá, es una pequeña curva. ¿Qué significa elástico no lineal? Si es elástico, significa que yo, si yo leo hasta acá, y retiro la carga, el material recupera su forma y tamaño original. Pero no lo hace de forma lineal, no tiene una relación lineal. Este tramo muy cortito, es un tramo elástico no lineal. Y después, muy cercano al punto B, muy cercano al punto B, prácticamente en coincidencia, aparece esto que es característico de los aceros, que se llama escalón de fluencia. El material entra en fluencia. ¿Qué caracteriza esa fluencia? Voy a borrarlo para limpiar un poco. Es una propiedad de los aceros, exclusiva de los aceros. El único material que tiene fluencia es el acero. Fíjense qué pasó acá. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión? Acá en este punto, en esta zona. Fíjense que no hay variación más allá y que si uno analiza con una lupa lo que pasa ahí, va a haber pequeñas oscilaciones que están dibujadas acá. Pero es prácticamente un valor constante. Es prácticamente un valor constante. Entonces, ¿por qué se dice que entra en fluencia el material? Porque se interpreta que es como que fluye. ¿Cuánto vale la tensión en todo punto de esta recta? ¿Cuánto vale la tensión? ¿Hay variaciones de tensión? Más allá de que sean imperceptibles, pero ¿hay variaciones de tensión? No. No, es una tensión prácticamente constante. Entonces, y sin embargo, ¿cómo es la deformación del material? ¿Es constante la deformación? Y no, porque dice que entra en fluencia. Exactamente. Cualquier punto de la curva que yo quiera analizar, vamos a cambiar de color, cualquier punto que yo quiera analizar es una... Este punto está representado, está caracterizado por un par coordenado de tensión y deformación. ¿Cuánto vale la tensión en este punto? Me vengo al eje de la tensión y determino el valor de tensión. ¿Cuánto vale la deformación? Me vengo al eje de deformación y saco cuánto vale la tensión y deformación para ese punto. Bueno, en la parte, cuando yo estoy en fluencia, la tensión va a ser para cualquier punto de la fluencia va a ser siempre la misma. Es un valor constante. Sin embargo, las deformaciones van cada vez creciendo. Esto es lo que significa que entra en fluencia, que fluye el material. A tensión constante, la deformación es cada vez creciente. Una propiedad de los aceros que entran en fluencia. Pero esa fluencia tiene un determinado límite, que es hasta donde llega fluencia, hasta donde termina. Ahí termina la fluencia y después el comportamiento empieza a ser de vuelta, en este caso ya es una curva. Pero el único tramo en fluencia que es tensión constante y deformación es creciente es ese tramo que se materializa en la curva de los aceros. Después sigue, después obviamente el ensayo prosigue y esto va teniendo esta curvatura, esta forma. Si yo me paro acá en este punto, ¿cuánto vale la tensión para ese punto? Me vengo acá y determino un valor de tensión. ¿Cuánto vale la deformación para ese punto? Bajo acá y determino cuánto vale la deformación. Entonces este punto tendrá coordenadas de tensión y de deformación. Pero ahora ¿qué sucede si yo vengo con... Vamos a suponer que hago un ensayo de tracción? ¿Hasta acá me entienden? Un poquito aunque sea. ¿Sí, Inge? Sí. Aguantan un segundo que voy a tomar algo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Gracias. 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 ¿Dónde estaba? Vamos a suponer, yo agarro una probeta de acero, la estiro, voy estirando y voy midiendo deformación en el acero, ¿sí? Voy midiendo deformación. Entonces, la máquina de ensayo me va a dar el valor de tensión y me va a dar el valor de deformación, cuánto se va estirando esa probeta que esté ensayando. Entonces, voy dibujando para cada punto, tensión, deformación, tensión, deformación, y voy obteniendo esta curva, ¿sí? Si yo llego a este, vamos a suponer que va progresando la curva, va avanzando acá, ¿sí? Y yo decido, en este punto, decido descargar el material. Decido, bueno, paro el ensayo, descargo la probeta. ¿Qué va a pasar con esa probeta? ¿Cómo va a descargar esa probeta? Va por la misma rama por la que cargó, va a descargar hasta la deformación, va a volver a su estado original, ¿sí? Y si yo vuelvo a cargar, va a volver a cargar por la misma rama de ascenso hasta, vamos a suponer que yo llegue hasta el punto B, en donde entra influencia. Una vez que el material entra en influencia y sale después de la influencia, si yo llego a este punto intermedio y decido, este punto de acá, ¿sí? Está caracterizado por un valor de tensión y de deformación. Este valor de tensión y este valor de deformación. Si yo en este punto... Esperen un segundo, por favor. Perdón. Si yo en este punto, que tiene como les digo, está representado por una componente de tensión y una componente de deformación. Si yo en este punto decido descargar, cuando el material descarga, ¿sí? Va a seguir una recta. Yo la dibujo acá. Esto es una recta paralela a esta recta de proporcionalidad. ¿Sí? Voy a tratar de dibujar un poquito mejor, pero el concepto es ese. El material yo lo voy cargando por esta rama. Llega la influencia, sigue cargando el material. Llega a este punto cuando descargo. No descarga en línea recta, sino que descarga de una recta que es paralela. Que va a ser paralela a la recta de proporcionalidad. De esa forma, ¿qué queda evidenciado en el material? Si esta era la deformación total que acusó hasta ese punto. Si esta era la deformación total. Hay una parte de esa deformación que la recuperó. ¿Sí? Que es este trámite de acá. Que es lo que se llama deformación elástica. Que la ha recuperado. ¿Y qué ha quedado deformado en el material? Todo esto que está acá marcado. Todo esto es lo que se deformó de forma plástica. ¿Sí? Entonces este es mi valor de deformación plástica. Y esta es la deformación elástica que se ha recuperado. Toda deformación es una componente de deformación elástica y plástica. Siempre. Toda deformación es una componente elástica y plástica. Hay un tramo. Que el comportamiento elástico puro. Que la deformación plástica es nudo. No hay deformación en el material. Pero una vez que yo paso el límite de elasticidad. El límite hasta el cual el material se comporta de forma elástica. La deform... El material va a acusar una deformación elástica. Que la puede recuperar si retiro la carga. Y una deformación plástica que es permanente. Que no la... No puedo recuperarla del material. Queda deformado de forma permanente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Inge. Bueno. Hasta acá. Esto en cualquier punto que yo analice. ¿Sí? Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Cada vez que yo me para acá. Si yo descargo. Va a descargar con una recta que es paralela a la proporcionalidad. Entonces va a quedar una deformación elástica. Que es la que recupera. Que es el pedacito este de acá. Y una deformación plástica. Que es todo esto que no lo recupera. Queda deformado del material. Bueno. Hasta este punto. Que es el punto D. Que es la tensión máxima. Es la tensión máxima. Hasta ese punto. El material. Característico de los aceros. Tiene una deformación que se llama homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que es homogéneamente distribuido a lo largo de todo el elemento. Que en este caso es una probeta. Imaginen ustedes una barra de acero. Que yo la someto a tracción. Todo lo que se deforma. Está distribuido homogéneamente a lo largo de la probeta. Cuando llega a la carga máxima. La deformación se localiza en una sección particular. Que eso uno no lo puede predecir. No sabe dónde va a pasar. Simplemente ocurre. Esa deformación es localizada. Y es lo que pasa. Por eso acá el gráfico. Tiende a descender. A tener una curva descendente. Acá a partir del punto D. Que yo llegué a la carga máxima. Entre el punto D y el punto E. Que es la rotura. Esta es la rotura del material. Ocurre un fenómeno que se llama estricción. Estricción. Donde la estricción es una localización de la deformación. Si uno analiza. Esta. Bueno. Acá fíjense. En este gráfico está lo que les explicaba. Deformación elástica y plástica. Mejor de lo que yo estaba dibujando. Por eso lo freno. Inge. La estricción. No es cuando el material. Cuando uno lo estira. En esa parte. La sección se hace mucho más finita. Si. Exactamente. Se localiza. Mira. Antes de proseguir con eso. Esto es lo que yo les decía recién. Ustedes. Cargan acá el material. Sigue por esta curva. Llega al punto J. Cuando descarga. Descarga por esta RAM. Fíjense que acá está la RAM. La flecha indicando que la descarga. Llega al punto P. Entonces. Lo que está entre P y N. Es la deformación elástica que se recupera. Y lo que está entre P y el origen. Es la deformación plástica permanente. Todo esto queda deformado en el material. Y esto es lo que recuperó. ¿Sí? Y lo que les mencionaba de la estricción. Quiero ver dónde está el gráfico. Es una deformación localizada. Este otro gráfico interesante de ver. Simplemente por qué. Fíjense que son distintos tipos de acero. Esto que figura acá. Es la cantidad de carbono que tiene el acero. Cero cuarenta y dos. Cero sesenta y cinco. Cero noventa. Cuanto más carbono tiene el material. Es más resistente el acero. Sin embargo la deformación. Fíjense que es cada vez menor. ¿Sí? La deformación total que puede absorber el material. Es cada vez menor. A medida que aumenta la cantidad de carbono. Es más resistente. Pero se deforma menos. Sin embargo. Fíjense que. A pesar de que no se aprecia muy bien. Pero algo se ve acá. Que la. 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 Proporcionalidad. La. La pendiente. Esa. Dada por el módulo. Módulo de elasticidad. Es siempre la misma. No importa la cantidad. El tipo de acero que sea. Siempre el módulo de elasticidad. Es el mismo. Y. Esto que pasa acá. Es lo que. Decía. Es la estricción. Esto. Yo estiro la probeta. Vamos a suponer que esta es mi probeta original. Si yo la estiro. La estiro. La estiro. Hasta llegar al punto de carga máxima. Después la. La deformación. Se localiza. Entonces. Donde se termina rompiendo la probeta. En esa sección localizada. Si. Ese fenómeno. Es lo que se conoce. Como estricción. Que es también medible. En el material. Si. También se lo pueden medir. En el material. Bueno. Hay. Digamos. Probetas. Para ensayar atracción. Puede ser cualquier. Pedazo de acero. Barra de acero. Que uno la someta a atracción. Es una probeta industrializada. Pero también la norma. Si vos tenés. Por ejemplo. Vamos a imaginar. Un caño de acero. Un caño de. 150 milímetros de diámetro. Y quiero ensayar atracción. El acero. Con el cual está hecho ese caño. Bueno. Yo tengo que cortar un trozo. De caño. Y con. Y darle esta forma. Si. Mecanizarlo. Al material. De esa forma. Para confeccionar una probeta. Y esto. Es muy común. Que se le haga. No tiene sección constante. Simplemente. Se le. Hace una reducción. De la sección. Para asegurarse. De que. El material. Termine rompiendo. En esta zona. Porque acá. Voy a agarrar. En esta parte. Yo la voy a agarrar. A la probeta. Con la prensa. Y la voy a estirar. Tengo que estirarla. Tengo que hacer. Fuerza para allá. Y fuerza para acá. Entonces. De esta zona. Es. Donde. Las mordazas. Que van a apretar. De la probeta. Y me aseguro. Que tenga rotura. En alguna parte. De esta. De esta. De esta. Longitud. El acero. El único material. Que presenta. Estricción. Si. El aluminio. Cualquier otro material. Aluminio. Cobre. Zinc. No sé. No tiene. No tiene. Estricción. No se localiza. Hay distintas. Eh. Teorías. Que explican. Qué es lo que pasa. Eh. Con el acero. Y por qué se produce. La afluencia. Y por qué se produce. La extricción. Ok. La extricción. Es característica. De un material dúctil. Eso también. Puedo ver. En un ensayo. De tracción. La ductilidad. O la fragilidad. Del material. Que está. Materializada. Por el área. Bajo la curva. Donde está. Acá. Estos son distintos. Ensayos. De tracción. Si. Eh. El área. Bajo la curva. Me da una idea. De la ductilidad. Del material. Si. La ductilidad. Del material. Cuanto más resistente. Es el acero. Menos dúctil. Menos capacidad. De deformación. Tiene. Si. Bueno. Y. Esto es importante también mencionar. El diagrama. Que uno. El diagrama típico. Que yo les mostraba. Que es. Un comportamiento elástico. Línea. La fluencia. Y después viene. Eh. Aparece la extricción. A partir de este punto. Y después decae. El valor de tensión. Ese. Decae. Porque eso es un diagrama. Que se llama. Diagrama convencional. De tensión. De tensión. De tensión. ¿Por qué? Porque está referido. A la sección inicial. De la C. De la probesta. Entonces. La sección inicial. La mido. Y cada valor de carga. Que obtenga. La voy a. Eh. Voy a. Dividir. En la C. Esa sección inicial. Entonces. Un diagrama convencional. El diagrama real. Tiene esta pequeña. Diferencia. No pequeña. Pequeña. Entre comillas. Esta sutil diferencia. A medida que. Hasta el momento. Hasta que sale de fluencia. El acortamiento transversal. No es notorio. Después de la fluencia. Si se nota. Que la probesta. Es cada vez más angosta. Cuando llega. A la carga máxima. Si. Que se localiza. La. La deformación. Eh. Si uno pudiera. Graficar. La. La tensión. Para. Instantánea. De ese material. Es una curva. Que. En vez de ir. Cayendo. Es siempre creciente. Es siempre creciente. Es siempre creciente. Es siempre creciente. Es. Es fácil. De. Fácil. De medir. Fácil. De medir. Yo. Miro. El diámetro inicial. Y siempre. Mis tensiones. Están referidas. A esa sección inicial. Si no. De otra forma. Yo tendría. Que estar midiendo. Instantáneamente. El acortamiento. Transversal. Y porque. Además. En términos. De. La seguridad estructural. Nosotros nunca. Trabajamos. Con el material. En todo este rango. Nunca. Esperamos. Que nuestro material. Entre en fluencia. Eso sería. Un problema. Para nosotros. Que el material. Entre en fluencia. Porque no sé. No sé. Cuánto se va. Yo sé. Que cuando entre en fluencia. La tensión. Va a ser constante. Pero se puede deformar. Mucho. O se puede deformar. Poco. Pero va a estar en fluencia. Está fluyendo el material. Entonces. Yo siempre me voy a mantener. Por debajo. De. El límite de fluencia. Ese va a ser siempre. Mi rango de seguridad. Asegurarme. Que el material. Se comporte. Elásticamente. No quiero que haya. Una deformación. Permanente. Y mucho menos. Quiero que haya. Una deformación. Que no pueda controlar. ¿Sí? Porque. En la fluencia. Yo no puedo controlar. La deformación. Sé que el valor de tensión. Va. Es constante. Pero la deformación. Va creciendo. Entonces. Por eso. También. Que no se utiliza. El diagrama real. De tensiones. Porque en términos. La caracterización material. Con el diagrama convencional. Es suficiente. Y aporta toda la información. Que uno necesita. Necesita. ¿Qué pasa en los materiales. Que no presentan. Escalón de fluencia. ¿Sí? A ver. ¿Cuál es. Lo bueno. Que tiene el acero. Como yo sé que. Es fácil. De distinguir. El escalón de fluencia. Porque es cuando. La tensión. Se hace constante. Yo lo distingo. Inmediatamente. Cuando entro. En fluencia. Entonces. Yo sé. Que ese valor. De fluencia. Si lo afecto. Por un coeficiente. De seguridad. Tengo un valor. Un rango. De trabajo. Que me permite. Valga la redundancia. Trabajar. Con ese material. Superado. Ese escalón. De fluencia. Es decir. No quiero superar. Ese valor. De seguridad. Porque. Después. Puede entrar. En. En comportamiento. Elasto plástico. Y todo eso. No es deseable. Para. El trabajo. Del material. Ahora bien. Qué pasa. Con los materiales. Que no. Presentan escalón de fluencia. El aluminio. No presenta escalón de fluencia. El zinc. No presenta. Entonces. Cómo hago. Para trabajar. Con esos metales. Que tienen. O inclusive. En el. Como vemos. En el gráfico. De acá. Esto. A medida. Que va. Aumentando. La cantidad. De carbono. Del acero. Cada vez. Como decías. Pierde capacidad. De deformación. A tal punto. Que va. Desapareciendo. El escalón de fluencia. Entonces. Cómo hago. Para determinar. Mi rango. De trabajo. Mi rango. De seguridad. Si antes. Si lo he perdido. Ese parámetro. Tan fácilmente. Visible. Que era. El escalón de fluencia. Bueno. La norma. Permite. Establecer. Un valor. De tensión. De. Convencional. De fluencia. Es un valor. Acordado. Convencionalmente. Para adoptar. En materiales. Que no presentan. Fluencia. No escalón. Ese valor. De tensión. Convencional. De fluencia. Corresponde. Al valor. De tensión. Por acá. Lo veía. Acá. Esto. Es. Por ejemplo. El material. El material. El ensayo. El material. Es esta curva. Que está acá. La voy a borrar. Para no. Le hago más daño. Dibujando. Pero. Esta curva. Que está acá. Es la curva. Ensayo. De tracción. No presenta. Escalón de fluencia. Entonces. ¿Cómo hago. Para establecer. Un rango de trabajo. Para el material. Bueno. Se determina. Lo que se llama. Tensión. Convención. De fluencia. Sigma. Zero. Dos. Que es. Para una deformación. Permanente. Del cero. Dos por ciento. Entonces. En este punto. Si. Perdón. 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 Yo tengo que. Marco. Yo. Obviamente. Tengo. Mi diagrama. Del ensayo. Que acabo. De realizar. Marco. Una deformación. Permanente. Del 0.2%. Que es este valor. Si. Es este valor. Con ese valor. Subo. Con una recta. Que es. Paralela. A la proporcionalidad. Y. Intercepto. Intercepto. La curva. En donde. Intercepto. La curva. Considero. El valor. De tensión convencional. De fluencia. Sigma. Zero. Ese es un valor. Convencional. Hay otras normas. Que establecen. Otro valor de convención. Distinto. Bueno. Las normas argentinas. Usan. El valor. Sigma. Eso es para materiales. Que no presentan. Escalón de fluencia. Bueno. Quiero ver. Qué más. Puedo presentar. Acá. No. Estás informando. Sobre la creación. es característico, esta zona la estricción y esta forma de rotura, hay una forma cóncava digamos cóncava y convexa, hay una parte de la probeta que queda cóncava y la otra parte que queda como la parte convexa, bueno es muy típico que en esta zona de los bordes las tensiones responsables de la rotura sean las tensiones tangenciales porque acá en esa cintura que se forma ahí en la probeta es como que se deslizan los átomos de acero los átomos de carbono y de hierro y carbono se van deslizando unos a otros entonces son tensiones tangenciales, en el centro de la probeta fíjense que algo se nota acá hay un arrancamiento típico y ese arrancamiento es consecuencia de las tensiones normales que actúan entonces cuando uno analiza la sección de rotura es característico en el centro tensiones normales que ocasionan la rotura y en los bordes tensiones tangenciales porque hay deslizamiento tangencial de uno con otro en los materiales frágiles como es el caso del aluminio es un arrancamiento total ¿sí? un arrancamiento total toda la deformación se debe a una deformación a una a una a una una tensión normal ¿sí? bueno obviamente que el efecto de temperatura afecta la resistencia del material el efecto del tiempo afecta la resistencia del material la composición del acero la respuesta es distinta ¿sí? muy distinta en fin bueno bueno para terminar veamos un pequeño video de cómo se hace primero eh importante mencionar el reglamento CIRSOC 201 cuando veíamos las características de los materiales habla habla también para acero qué características tiene que tener ¿sí? qué características tiene que tener el acero y fundamentalmente los aceros están caracterizados esto es lo que ustedes van a ver en el acero de construcción está caracterizado por tres parámetros por tres parámetros que son la tensión de fluencia la resistencia a reacción que es la carga la tensión máxima que veíamos en la curva y el alargamiento porcentual de rotura esos son los tres parámetros que caracterizan al acero así como en el hormigón ustedes hablaban de H20, H25, H30, H35 ese valor de resistencia a compresión es lo que lo caracteriza al material en el acero son tres parámetros los que caracterizan a ese acero que son la tensión de fluencia la tensión de tracción que es la resistencia máxima y el alargamiento porcentual de rotura es decir al momento de la rotura del material cuánto se alargó porcentualmente eso me da lo que me caracteriza el material hay tres tipos de acero los aceros para construcción de hormigón armado ustedes tienen AL la signa AL que significa acero liso y ADN que significa acero de dureza natural el endurecimiento es un fenómeno que permite aumentar la resistencia del material por distintos mecanismos en el caso natural por una composición del acero o en el caso mecánico no lo vamos a ver porque no no es no es el alcance no es parte del alcance de este curso pero hay distintas formas de endurecer el material bueno en definitiva endurecimiento es sinónimo de aumentar la resistencia ese aumento de resistencia es consecuencia en este caso de una composición natural del acero ADN 420 significa que tienes un acero de dureza natural 420 megapascales de resistencia de tensión de fluencia característica y ADN acero de dureza natural 420 megapascales de tensión de fluencia S la sigla S significa que es soldable lo puedo soldar y el otro acero para construcción que es el acero liso AL220 de menor resistencia que el ADN 420 de la misma forma AL acero liso 220 S es el soldable el hormigón armado ustedes trabajan con esta esta barra de acero que fíjense que tiene la conformación superficial el acero liso es una barra lisa y las de hormigón armado son barras nervuradas o barras conformadas tienen una determinada forma para garantizar la adherencia entre hormigón y acero por eso que tiene una conformación superficial las barras de hormigón armado los diámetros son los diámetros comerciales 6, 8, 10 milímetros hasta 40 milímetros y como les decía tensión de fluencia tensión de tracción y alargamiento porcentual de rock hay otros tipos de acero para construcción pero que ustedes lo van a ver en hormigón pretensado sobre todo son otros aceros otros aceros lo verán oportunamente cuando cursen hormigón pretensado son estos bueno para terminar simplemente un pequeño video de como se hace un ensayo de tracción y que es lo que uno obtiene bueno fíjense que una máquina que me va a dar es una máquina universal de tres años está me va a dar un valor de tensión en realidad me va a dar carga y después y yo la voy a estirar a la probeta con estas mordazas voy a someter a una una sujeción en esas probetas y la voy a estirar bueno básicamente el ensayo consiste en eso estirar y registrar la carga y registrar cuánto se alarga estas son dos las dos mordazas en las que se sujetan a la probeta esta es una probeta normalizada porque tiene la forma que veíamos recién tiene una una ¿cómo se llama? una disminución de la sección hecha a propósito para asegurantizarnos de que se rompa ahí y no se rompa en la mordaza bueno ahí está presentando la máquina la máquina universal porque hace tracción en esta parte y compresión en la parte de arriba esto es fijo entonces acá puedo comprimir puedo hacer el salio de compresión la coloca la probeta son mordazas fíjense la forma la mordaza son unas cuñas porque a medida que voy estirando va apretando cada vez más el material ¿Ninje dispone de esas prensas en el laboratorio de la cátedra? no en Santiago no en Tucumán sí si alguna vez tienen posibilidad de venir para acá y vemos el ensayo así lo hacemos sí bueno esto es el funcionamiento de la máquina ahí le va a graficar le va a hacer el gráfico tensión de formación ahí ya está cargando ¿ves? lo que hace el material es cargar digamos es ir registrando la carga cuando entra en fluencia el material no creo que este material tenga fluencia cuando entra en fluencia la carga de la aguja queda fija ¿sí? la aguja tiene pequeñas oscilaciones pero queda fija y sin embargo sin embargo el material se sigue deformando se sigue estirando ahí está el comportamiento elástico ahí está ese poquito que tuvo ahí fue la fluencia del material hay materiales que tienen más o menos fluencia más marcada o menos marcada pero acá bueno algo tuvo ¿sí? y se caracteriza porque la aguja se estanca queda ese valor de tensión y después obviamente sale de la fluencia sigue creciendo y ya va tendiendo fíjense la curva a llegar a la carga máxima a la tensión máxima a partir de ahí ya tiende a localizarse la bueno se rompió ahí le voy a un cámara lenta ¿ves que ahí se localiza la rotura? se forma esa cintura típica del acero ¿sí? ahí va a tratar de poner pausa es impredecible donde se va a romper uno no sabe donde va a romper una vez que llega como acá la probeta es chiquita cuando son probetas más grandes uno ve que se forma la cintura lo distingue con mucha más facilidad acá fue todo medio inmediato bueno quiero pararlo ah no de vuelta cometí eh no me deja ahí la repetición va a poder hacer una cintura bueno ahí más o menos se nota ven que hay un acá hay una buenísimo ya termina la clase ven que hay acá se localiza acá la rotura hay una pequeña cintura que es bien marcada ¿no? es fácil de distinguir lo ven acá en este video cuando podamos hacer el ensayo alguna vez es muy muy fácil de distinguir ¿sí? ahí está mira ahí quedó clarito ¿sí? hay un acortamiento toda la deformación se localiza en ese plano en esa sección particular y bueno es ahí donde se rompe porque a medida que se va acortando transversalmente se va localizando ahí y es ahí donde se va a terminar rompiendo la rotura bueno como les decía hay una parte fíjense acá quedó un borde todo este borde las deformaciones las tensiones tangenciales son las responsables de la rotura y el centro el arrancamiento bueno si uno analiza el gráfico acá tendría este el escalón de fluencia la tensión de fluencia este el módulo de elasticidad la pendiente de la recta la tensión máxima que es el valor de la tensión máxima y bueno el alargamiento porcentual de la rotura que hay un procedimiento para medirlo no lo vamos a mencionar acá porque lo ideal sería poder hacer el ensayo ahí en esta curva este es el valor máximo ahí empezó la extricción y se localiza por eso cae la la curva en el momento ahí se localiza bien bueno creo que no hay más para mostrar en el video bueno hay distintos ensayos estas son las probetas a ver acá las probetas normalizadas y hay otros ensayos que puedo hacer en acero dureza choque bueno hay distintos tipos de ensayos como les decía la tracción es el corte pero la tracción es el más completo el más representativo del material bueno estas son probetas normalizadas como les decía son mecanizadas están hechas a propósito se le hace esta longitud de referencia para poder asegurarse que ahí se rompa la probeta como ven hay distintos tipos de metales que se están ensayando ahí tienen aluminio acero inoxidable acero esa designación F 1430 1140 es la cantidad de carbono que tiene el material bueno a ver en el 2d pero quiero ver fíjense cómo se se hizo la inscripción ahí impecable bueno ahí está clarito bueno fíjense la probeta original que es la de abajo y fíjense la de arriba cómo queda deformada con una deformación permanente ahí es notorio ahí queda deformado permanentemente tiene una deformación plástica y acá está localizada la rotura les comentaba en la zona fíjense que inclusive hasta la la rotura tiene ahí como un pequeño dientecito pestaña porque ahí son deformaciones tangenciales y en el medio se ven los granos es una deformación perdón una tensión de arrancamiento una tensión normal la responsable de la rotura fíjense acá cómo los distintos materiales que se ensaya que que se ensaya tienen distintas formas de rotura si este este es aluminio fíjense este a la pucha es la estricción fíjense este como tiene una gran estricción una gran estricción bueno muy lindo el video este último que bueno chicos lamentablemente por la por esta circunstancia de virtualidad es muy complicado hay le quería mostrar con esto termino la norma de ensayo la de ensayo de tracción que la norma IRAM 500 102 2 1 2 2 2 3 2 4 4 5 5 6 7 7 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 10 12 12 13 13 14 15 15 16 15 16 16 16 La norma argentina IRAN IAS U502 del año 2016, materiales metálicos, ensayo de atracción, método de ensayo de temperatura ambiente, bueno, están las descripciones de ensayo, todo es una norma muy larga, completita, tiene una modificación en el año 2010 que la hecho le enriqueció mucho a la norma, en fin, bueno, están definidas todos los parámetros para hacer el ensayo de atracción. Fíjense todos los que tienen que medir en la probeta, simplemente mencionábamos recién, pero digamos, hemos esquematizado, pero uno mide. Bueno, la longitud de referencia inicial, la longitud de calibrada, la longitud total de la probeta, el área, ¿sí? Mide la extricción, alargamento permanente porcentual, alargamento de fluencia, extensión plástica porcentual, bueno, todo es un ensayo, como les decía, de lo más completo para estudiar los aceros, o los metales, en realidad, forma de la probeta, alambre, determinación del área, bueno, una norma muy interesante para consultar, ¿sí? Bueno, chicos, pregunta, ¿han podido casar algo? Por lo menos, yo sé que este tema es medio difícil, o por lo menos a mí me resulta difícil poder explicarlo sin hacer el ensayo y sin tener algunos conceptos previos, pero bueno, lo tratamos de hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a tratar de subirlo al libro, al González Palazón, para que ustedes lean la parte de acero que nos interesa, y bueno, continuamos la semana que viene ya con otro, con el tema maderas y cerámico, y ya termina la materia. Listo, profe, hasta la otra semana. Gracias. 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 Gracias.